Dice, un examen costa una parte teórica y una práctica. La probabilidad de que se apruebe la parte teórica es 0,7 y la práctica 0,75. Se sabe que el 50% de los alumnos han aprobado ambas. ¿Tú cómo has hecho la de esa? Yo no sé hacerlo, ¿eh? ¿Va? ¿Cómo se ha hecho la tabla? La tabla. La tabla. La probabilidad de que se apruebe la teórica es 0,7. O sea, sería teórica, práctica, aprobado, suspenso. Ahora, se sabe que el 50% han aprobado ambas. O sea, las dos aprobadas. Da igual, ¿no? Da igual ponerlo aquí que ponerlo aquí, ¿no? He puesto teórica, aprobada, teórica, suspensa. Práctica, aprobada, práctica, suspensa. Teórica, aprobada, teórica, suspensa. Práctica, aprobada, práctica, suspensa. Dice, se sabe que el 50% de los alumnos han aprobado ambas. Pero es que si yo no lo veo como lo haces tú, ¿eh? Que has puesto la tabla. O sea... He puesto total de teoría, pero... No, que han aprobado las dos a la vez. Claro. Es así. No veo yo tu tabla. Yo no veo tu tabla. Pero... Me voy a poner la... Ah... Media... Más o menos... En... Teórica... 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 Suspende teórica. Práctica y suspende... Ay, pues esto es nuevo, esto no lo he hecho yo nunca. Me gusta. Entonces te he puesto. Esto que ha aprobado las dos, 0,5. Y ahora dice... Que apruebe la parte teórica 0,7. O sea que aquí tendría que ser 0,7, ¿no? Y esto tendría que ser 0,2. Supuestamente. Y la práctica 0,75. O sea que esto tiene que ser 0,25. Y ya lo que me queda... Que es 0,05. Y te salen. Que te salen. Y te salen. Está bien. Vamos a ver. Para que tú... Para que tú... Tú... Dúes sucesis. Sea independiente. Tiene que darse la siguiente propiedad. La probabilidad de un suceso, intersección, el otro suceso. Es la probabilidad de un suceso, por la probabilidad del otro suceso. Ahora. Tú tienes que ver la probabilidad de que apruebe la parte teórica. Y la parte práctica. Es que se me vale gallego. Como sigas se me vale gallego. ¿Cuánto vale esto? Mas... 0,5. 0,5. Allora. ¿Cuál es la probabilidad de que apruebe la parte teórica? Es esto 0,7. Y que apruebe la práctica 0,75. Allora. Si yo multiplico esto por esto. Es imposible que me dé lo de antes. O sea. 0,525. Allora. Como no son iguales. No son lo mismo. No puedo decir que sean independientes. Para que fueran independientes. Tendría que. Hasta luego. Tendría que ser lo mismo. Como no es lo mismo. No son independientes. Andiamo. Presto. Allora. Ejercicio. Molto fácil e divertente.